Se están llevando actividades culturales en los diferentes eventos que hay en el municipio, además de que se estará apoyando al INAPAM en las próximas Olimpiadas de los Adultos Mayores, fue lo que nos mencionó el Director de Cultura, Omar Alejandro Saldívar Rodríguez. Tenemos principalmente el cierre en el refugio Barrio Primero, que ya desarrollamos, como le había venido mencionando, del 31 de enero al 8 de febrero. Y por ahí el día sábado tenemos la activación de las Tardes de Cremes con la gente de San Antonio, donde estaremos llevando evento cultural en coordinación con ellos para desarrollar esta actividad. El día lunes tenemos también apoyo cultural a la Virgen de los Urles, allá en lo que es Mojarres de Arriba, donde también estaremos teniendo participación ya de nuevas incorporaciones artísticas a nuestro grupo de trabajo, que ya han venido a enriquecerlas y llevaremos a las personas de aquel sector este bonito evento cultural. También el día 14 de febrero estamos dando el apoyo a INAPAM en su concurso de carácter regional y estatal, eliminatoria tanto de canto, poesía, pintura, por mencionar algunas, se desarrollará en nuestro curso de la mañana al mediodía. Y por la tarde activamos nuestro Muevete Expresa y Vive con una sección que se llama Tardes de Café, donde tendremos un evento cultural dirigido para todos aquellos románticos que se quieran pasar una tarde agradable con nosotros, donde habrá música de trova por periodo de una hora, iniciando a las 7 de la tarde y posteriormente habrá un reconocido teclarista de aquí de la región, continuando con esa actividad hasta las 8, 9, 9 y media de la noche a más tardar. Y obviamente tendremos el acercamiento de empresarios locales que nos estarán ofreciendo sus productos, como lo son café, como lo son algunas cosas alimenticias y obviamente la florecita para ad hoc al día.